y damos cierre este evento con la lección que nos ofrece el profesor doctor Carlos Eduardo Vasco titulada tensiones y conflictos en los discursos de la calidad y las competencias en la educación superior. El profesor Vasco necesita poca presentación pero vamos a decir un poco de su hoja de vida es licenciado en filosofía y letras es magíster en física es ph de matemáticas fue profesor de matemáticas de las universidades javeriana nacional y trabajó nos contaba durante sigue trabajando con la universidad de harvard durante casi 30 años en la actualidad es profesor del doctorado interinstitucional en educación que hacen las universidades pedagógica nacional distrital y valle y del doctorado en ciencias sociales niñez y juventud de la universidad de manizales y el cine fue asesor del ministerio de educación entre 1978 y 1993 posteriormente hasta el 1994 fue comisionado coordinador de la misión de ciencia educación y desarrollo llamada la comisión de sabios fue parte de la comisión de diez personalidades que apoyaron la conformación del segundo plan de nacional de educación del dos mil seis al dos mil quince ha recibido los premios recientemente el premio a la educación francisco ratte el noveno premio nacional de educación en la categoría de exaltación a una vida dedicada a la educación versión dos mil siete dos mil ocho y la condecoración simón bolívar en la categoría orden gran maestro es autor de numerosos libros y artículos sobre matemáticas didáctica de las matemáticas diversos temas de educación formación pedagogía y didáctica entre ellos considera sus mejores publicaciones sobre didáctica el marco teórico con el enfoque de sistemas para los programas de matemáticas de primero a noveno grado de la renovación curricular del men que se publicó en mil novecientos noventa y uno también el capítulo sobre teoría general de procesos y sistemas de la misión ciencia educación y desarrollo en mil novecientos noventa y cinco y las conferencias sobre la cronotofía en dos mil seis y la lección inaugural del dos mil once en el doctorado en institucional en educación que fue sobre la teoría general de modelos y teorías a nombre del rector de la universidad el doctor álvaro ramírez garcía queremos manifestarles nuestro agradecimiento a los profesores vargas villén y martínez boom de la universidad pedagógica por habernos invitado como universidad a participar en este evento que finaliza hoy igualmente les informamos que la siguiente conferencia la que estaba programada para el cinco de noviembre no se va a hacer por razones ajenas a la voluntad del rector entonces hoy finalizamos damos cierre con broche de oro saben ustedes que todas las lecciones de esta cátedra y de las anteriores están publicadas en nuestra página web por si quieren volver a verlas o por si saben de alguien que se las perdió le damos las gracias al profesor vasco por aceptar nuestra invitación y le damos la bienvenida a todos y a todas los que están aquí presentes y los que están conectados por el internet o la internet con ustedes prefieren y los que ojalá en el futuro puedan ver el video de la charla que ustedes ven también un poquito el nombre antes era tensiones fricciones amenazas dificultades pero hay que poner un poquitico de la parte positiva al asunto de pronto haya algún aporte de estos discursos a la cátedra doctoral y lo digo porque ya hemos tenido algunas charlas de la parte crítica a la parte de las dificultades de los de aquellas fricciones y tensiones de que hablaba también les agradezco mucho al doctor barrio de millenio al profesor alberto martínez que a pesar de que tenemos tantas divergencias en nuestra apreciación respecto al currículo a la calidad de las competencias pues me han invitado a conversar con ustedes sobre otra cara de la medalla de estas críticas tan finas que se han hecho tanto desde el estudio de los textos que hace el doctor martínez boom y todo su equipo con la herramienta del análisis del discurso de Foucault para desentrañar de allí las prácticas pedagógicas como desde el punto de vista del segundo o tercer Foucault de la biopolítica en la cátedra anterior estas necesarias críticas necesarias cautelas respecto al discurso de la calidad de la competencia me parece a mí que pueden quedarse en lo que podríamos llamar una parálisis de los maestros y maestras universitarios que al ver que personalidades tan brillantes como ellas tienen desconfianza del discurso de la calidad y de las competencias que la calidad nunca se muestra y que nuestros profesionales son completamente incompetentes pero eso quería decir que ya al juzgar la calidad de los maestros y al juzgar nuestros maestros como incompetentes ya hemos naturalizado de alguna manera el discurso de la calidad de las competencias y efectivamente mientras no haya un cambio, una asignación y acomodación de lo que hay de los discursos pues no va a cambiar tampoco los aspectos de la práctica los colombianos somos muy áviles para cambiar el discurso oportunamente o oportunísticamente mientras que sí, logramos cambiar las prácticas, no cambiar las actitudes y eso me pasó a mí ya hace tiempos cuando empecé con una campaña en todos los colegios del país respecto al nuevo currículo para entonces nuevo en el año 84 que proponíamos un cambio en la práctica de la enseñanza de las matemáticas escolares desde el punto de vista del constructivismo playetiano y parece que tuve mucho éxito en comunicar el discurso porque poco a poco todos los profesores de matemáticas nos volvimos constructivistas por lo menos un discurso pero las etnografías de agua mostraban que el lunes siguiente no había pasado nada en las obras que se daban la misma bilmética con las operaciones, los mismos caerados que se daban la misma habilidad, los mismos caerados, los mismos caerados que se daban las obras de valor en el paulano y no había realmente ningún cambio curricular por lo menos prácticas pedagógicas que correspondiera a esa constelación de valores, conceptos, actitudes que en ese momento no había ninguna competencia docente que corresponderían al constructivismo después de que en el año 94 fracasó la ley y por la ley general de educación la renovación curricular duró muchos años, del 84 al 94 y en el año 94 ya buscamos la autonomía curricular y por lo tanto no pasó nada como que me dice con el constructivismo que venía implícito en los discursos del programa que se llamó del decreto 1.2 de 1984 en el año 94 desaparece la protesta curricular del ministerio y que cada colegio podía realmente hacerse los programas conforme a la SNAPEY el proyecto educativo institucional en el punto de esta vez no hubo realmente mucha objeción en el discurso de calidad como se lo hubo en los colegios pero también sabemos que cuando llegaron los discursos de la calidad en el año 75 de competencias y hacia los años 2000 había sido resistencia contra el discurso de las competencias la principal fuente de resistencia como ustedes lo vieron en las conferencias anteriores o lo han leído en los trabajos del grupo de historias de prácticas paradójicas es que tanto el discurso de calidad como el de competencias vinieron de las entidades multinacionales de los bancos el Banco Mundial, el UNESCO, la OEA los adversarios que vinieron de la OEA en esos tiempos son los cuerpos de paz del presidente Kennedy exactamente hace 50 años y efectivamente por eso sí, la posterencia de estos discursos de calidad de competencias, pero sí, dudaban uno por qué tenían interés estos organismos o todos los bancos en impulsar estos discursos en América Latina como parte de una política de cumplimiento del socialismo que ustedes pueden, los mayores recordar, por lo tanto desde el lanzamiento de los públicos y el triunfo de Fidel Castro en Cuba, pues se volcó la política norteamericana tratando de imponer un efecto de domino en Centroamérica para los que recuerdan, el año 103 de la inundación a Granada después vino todo el ataque con los contra, contra el mercado, etc. de la manera que siempre hay que no solamente hay una política de apoyo a la educación dentro del área, no es el problema de eso que tenía que tener una intensidad alta, una inversión alta y, se refería ante todo, a no poder elaborar el socialismo en los países porque en Chile no hubo, digo, suficiente los motos suaves de agua que hubo que utilizar un poco más fuerte sin embargo, todavía no hubo ninguna razón que me convenza de que el origen del discurso que he dicho es malo quiere decir que hay que andar con esa alerta, con esa cautela pero no creo que no es sin estudiarlo, sin analizarlo, sin un montón de bien y qué efectos pragmáticos produce no creo que sea una razón suficiente para rechazar tampoco me parece que se puede echar en uno costado un ataque al currículo como el que hace muy finamente el doctor Martínez Bum y todo su equipo de currículum no de la organización, porque el discurso del currículo para mí, más que todo, empezaría con el libro de Duny y el libro de Charles de André, que es de 1903 porque hay tiempo que existía el Banco Mundial y la Alianza para el Progreso pero el asunto de mezclar el discurso curricular que vivía durante la primera mitad del siglo con el discurso de calidad que solo empieza en el año 75 y con el discurso de competencia que apenas empezó poco antes del 2000 ya no puede ser que, aunque desde el punto de vista del análisis del discurso no es muy válido un rechazo simplemente porque no hayan de fuentes foráneas como ellos entonces vamos a tratar de, por ahora mismo, entramos dentro del programa de discurso en lo curricular finándonos más en los discursos de cámaras, ley y competencias es interesante que en el Ministerio de Educación no hubo una sección o dirección o refactura de currículo ni siquiera encargada de los programas solo que desde 1903 y 1903 vamos a hablar de un libro de otro libro que es el Ministerio de Interés por la Educación simplemente se había una lista de contenidos se había una lista de aquí en el día de la lista un supervisado un asesor de seguridad, etc. y no se había un programa de ordinatura por ejemplo, el álgebra la metría analítica la metría utilidad se hacía un programa por contenidos y parecía que eso no tenía ningún problema pero en el año 63 con los mismos cuerpos de paz se iniciaron los programas por adjetivos detrás de los documentos específicos y significados de evaluación están evaluando los experimentadores conductos en ese momento se creía que la psicología más científica era porque nosotros no eran los conductistas pero a los conductistas no les gusta el análisis experimental de la conducta en ese momento se acabó el Frente Nacional y yo creo que él entra con una barrida electoral en donde él propone lo que pasa diciendo revolución en marcha el gobierno un político que tenía un izquierdo izquierdo en la calle y cuando llegó al poder pues veo que realmente había muy poca en la medida que tenía y él empezó a trabajar con la educación afortunadamente se le ocurrió seguir las orientaciones del Banco Mundial con los préstamos internacionales que era aumentada la cobertura educativa de la población y se le ocurrió todavía sin alguna cobertura educativa ojalá un alrededor del ciento por ciento de la cobertura de la población de las distintas fracciones de la en donde todo el mundo durante dos años se le ocurrió una aumentada cobertura Si consumimos un edificio, siempre me interpuso dos y tres jornales con el mismo punto de vista arquitectónico, nombrando a unas cuantas personas como maestros, más que todo por valores electorales durante la campaña, hasta que muchos maestros no podían firmar la niña, pero un día por otro se logró la cobertura del grupo de educación primaria. Como decía, no me interesaba en mi compañera, no puedo hablar de las políticas, pues no tenía más de interesar de la cobertura del grupo, sino de la cobertura del grupo, pero en ese momento parecía que era un centro donde a la educación de un monumento, no tenía más de tres y una triple jornada. Todo el mundo se ha dado, yo creo que no lo podemos hacer, el impacto que tuvo sobre la cultura infantil y sobre todo el gobierno, este modelo de bromas, toda la mañana o toda la tarde, en la calle sin supervisión. Fue lo que fue en ese tiempo cuando unas damas, educadoras de Botán, que lo recuerdo sobre todo, un colegio bastante muy realista, un profesor A.C. que era franco luchado, se reunieron con una serie de educadores, empezaron con una especie de seminario, de todo ese disco que hicieron, y sacaron un programa que se llama un documento cualitativo de educación. Se acuerdan, como es la que comienza el discurso de la calidad económica. Pero que fue sorprendente que por el documento de cobertura bajaba la calidad. Bueno, ese discurso de la calidad en los años 60 y 70 venía de la industria. En ese momento empieza en toda América el gobierno de control de calidad, aunque algunos lo atribuyen en Japón, ese control de calidad de los productos industriales. Y la banca multilaterale ve que este discurso de calidad que estaba funcionando también en las empresas, sobre todo por el que las empresas con cambiado de hoy, prácticamente acaban con la empresa en el norteamericano, como el automóvil de televisores, desaparecieron los aparatos del equipo electrónico, por el hecho de atacar a la mano contra de los artículos japoneses. Y sería que este discurso de calidad probablemente se podría extender a la educación. Y en el final, en mis escuelas, como se coincidió en todos los que en la educación, también se deben mudar los insumos y los productos, evaluar la calidad de los productos con pruebas y demás, y bueno, si se puede controlar la calidad del producto. En la educación es muy fácil identificar cuál es el producto. Por ejemplo, la formación continuada de los maestros, la ponencia con un solo, o por su mente es producto también del proceso educativo. El rendimiento de los estudiantes en el examen de los maestros, que ahora no se ha dado los recursos, se podrían vivir. Pero, ¿por qué desgrataban tantos en la universidad? ¿Cómo se podrían en el uso de desempeño como profesionales? No es fácil, por eso tienen todos los otros mis colegios en que hay una amenaza, en una extensión, un poco apresurada de estas palabras, como hacerlo en un uso de calidad, como que ustedes ven que así se llama los comercios. O la certificación de Comtec, con todas las técnicas del Total Quality Management, como si se pudiera trasladar la gerencia de una empresa productora de mercancía, a la gestión escolar de una institución educativa. como si el rector de un colegio fuera lo mismo que creen que de una empresa, como muchas veces parece entenderse así en el Ministerio de Educación de toda Latinoamérica. y esa es la amenaza, esa fácil, aparentemente fácil, traslación del discurso del global. Sin embargo, todos estos discursos de calidad, pues empezaron a concretarse en el famoso sistema llamado T-I-V, y tecnología educativa y diseño instruccional. Entonces, la palabra tecnología significaba otra cosa muy distinta, interesante de lo que llamábamos tecnología, en los años 70 y 80, a lo que llamábamos tecnología en el siglo XXI, y en la ley 115 se saltó de objetivos específicos de un día para otro a los logros. A mí me sorprendió mucho porque yo estaba en el Ministerio, y mientras era el asesor del doctor Jorge Mestrujillo, precisamente, ex-candidato, y la doctora Margarita Peña era la directora general. Nosotros no sabíamos que se estaba cocinando con FECODE el cambio de objetivos a logros, porque para mí lo único que uno puede lograr es un objetivo. Sin embargo, parecía como un gran progreso. El haber pasado de los programas por objetivos a los programas por logros vino la famosa resolución 2383 del 96, pero realmente no creo que se haya cambiado nada. Pero en el año 2000 se cambió los exámenes de límites, de exámenes de aptitud a exámenes de competencia. Y tampoco supino la cual era la diferencia. Ni con los objetivos, ni con los otros. Todavía muchas personas no lo saben, y por ahí escribí un cuento, digamos el cuento de la señorita Adela, para mostrar cómo una maestra empieza a cambiar sus programas de matemáticas de contenidos a objetivos en el año 74, y después de objetivos a logros en el 94, y ahora en el 2004 le tocó cambiarlos de logros a competencia. ¿Mejorará eso la calidad de la educación? ¿Es solo un juego verbal de cambiar unos verbos por otros, pasarlos del presente al pasado al futuro? ¿O hay algo más, algún aporte en el discurso de competencias? Esos planes presentó una tensión que se acentró mucho cuando precisamente se dio que los maestros licenciados tenían mucho mejor rendimiento, mucho más calidad, en sus clases y en los resultados de sus estudiantes, que los no licenciados, en ese momento los porro, desde los nombramientos de los años 70, había muchos maestros no licenciados. Entonces se hizo el esfuerzo por profesionalizar a los maestros. Pero entonces las universidades dicen, por autonomía de la universidad, nosotros vemos a quienes profesionalizamos y por qué. Y se formaron una serie de negocios que a los maestros les cobraban bastante dinero, pero podían tener una licenciatura sin tomar cursos, presentando un documento que nadie iba a leer. Y el ministerio tuvo que intervenir en contra de la autonomía de la universidad para darle una misma calidad a las licencias turcas. Y lo mismo va con los espacios y los tiempos. Si usted tiene un hacinamiento, por ejemplo, en las cafeterías, en los puestos de biblioteca, en el número de pantallas de internet, es claro que el espacio que necesita un grupo de estudiantes es clave. Y no basta simplemente decir, ah, ¿por qué no virtualizamos? Y que tomen los cursos a distancia ahora y virtual. Pues hay precisamente la caída, la calidad de muchos de estos cursos, la deserción tan alta que hay para estos cursos virtuales, si es el 50% de los presenciales, puede llegar al 80% de los virtuales. Y cómo obviamente no hay ninguna manera de verificar las evaluaciones que se hacen virtualmente, porque cualquier persona sabe que somos colombianas y inventamos la manera de simular las evaluaciones. Por lo tanto, el espacio del tiempo tiene mucho que ver con la calidad. Usted no puede simplemente reducir las carreras a cuatro años. Esto es que ya había pasado a cinco horas de licencia turista. Y ya le quiere cuatro años y para hacer un cambio de cinco. Pero tampoco puede entonces decir, bueno, entonces teníamos que aumentar a 12 grados la básica. Después de cuatro años, dos años o tres años de los estudios generales a distinto colegio en Estados Unidos, y como todo lo malo de los norteamericanos, sí lo evitamos, pero bueno, no. Fíjense ustedes que hay que aumentar a 12 grados la básica. Cuatro años de colegio con colegio. Y el bachillerato se saca a los 22 años. Entonces, cuando el problema ya no necesita orientación profesional en las escuelas secundarias. Pero la más grave de todas es el problema de la calidad y la evaluación. Porque aquí sí se ve la tensión que hay en que para poder decir que aumentó la calidad, ¿en qué se va a basarse? ¿Qué es lo que se va a basarse? ¿Qué es lo que se va a basarse? Pues en la calidad de la industria es muy fácil. Por ejemplo, usted va y, como le digo, hace un plan de control de calidad, sacrificó unos cuantos bobines o unos cuantos automóviles o se estrella contra una pared, y usted puede hacer control de calidad con unos porcentajes, para los cuales las estadísticas y la probabilidad nos han dado muy buenas herramientas. Pero, ¿cómo le hacemos eso a la educación? ¿Cómo va a estrellar unos cuantos niños contra la pared a ver si resiste la cabeza, el impacto? ¿Vamos a poder evaluar antes de que terminen su carrera y sean tan profesionales y ciudadanos, si necesitan las competencias ciudadanas o las competencias profesionales? Entonces, no podríamos evaluar nada en los colegios y en las universidades solamente en los años últimos de práctica o con los egresados. Pero, entonces, hubo una idea de que de pronto sí había algunos aspectos de la calidad que se podían evaluar con preguntas de escondencia política. Por lo menos hace, es una teoría de la medición, se llama un proxy, una variable próxima a la que uno quiere leer. Un proxy la evalúa y no le da ningún dato respecto a lo que usted quiere leer. Entonces, por ejemplo, se dijo que efectivamente en las competencias de lectura, en las competencias de escritura, en las competencias de razonamiento matemático, en las competencias de interpretación de textos literarios, en las competencias de argumentación, había buenas preguntas que sí se podían evaluar. En las competencias de retras de tipo escrito con escondencia musicales. Pero ahí siempre está esta tensión. ¿Serán esas las competencias o están esos los propósitos y los factores de calidad más importantes? Bueno, fíjense ustedes por lo tanto que hay todas las razones del mundo para desconfiar del discurso de calidad cuando simplemente se trata de extender sin una reflexión, sin una reconceptualización de lo que es estas siete tensiones con las cuales se podría extender todo a la hora. Sin embargo, a pesar de esas tensiones, pues todo el mundo empezó poco a poco a utilizar el discurso de calidad. Ustedes miran, por ejemplo, la ley 80 del 80, la plaza de calidad de la educación superior, la creación del CNA, Consejo Nacional de Acreditación de Alta Calidad. Por lo tanto, de alguna manera, a pesar de todas las críticas de los académicos, el discurso del currículo y de la calidad sí se extendió muy ampliamente por todo el país. Me escribí hace poco un artículo respecto a cómo la tensión entre el conductismo y la psicología cognitiva sí se dio en los años 70, pero ese debate muestra que también desde dentro del ministerio se dio con el periodismo y sus dos hermanos gobernó y el tiempo que yo pude asesor. Un debate interno contra el análisis de la conducta. Cuando se fueron a hacer los lineamientos psicológicos del currículo, en un proyecto azul que se llamaba Fundamento General del Currículo, no nos pudimos poner de acuerdo los que defendían la psicología cognitiva y los constructivistas. Entonces, van ustedes a ver que todos los fundamentos hay acuerdos, excepto en los fundamentos psicológicos. Pero ahí se muestra precisamente esa tensión interna en donde el discurso de la calidad de la educación superó precisamente ese debate del conductismo y del constructivismo. Y yo he visto que en estos años llegamos hasta la ley de la educación, el discurso de la calidad realmente no se cuestionó a fondo y menos en la educación superior. Todo el mundo fue adoptando el discurso que era muy fuerte respecto a los productos manufacturados, a los computadores, a los automóviles, a los celulares que comenzaban en ese momento y hoy día nadie lo sepa, cuestionan que las cosas deben ser de calidad y de alta calidad y si no, no las compran. Y si hay algo de mejor calidad, pues lo van a pagar más. Por lo tanto, vino esta idea de medir la calidad por la satisfacción del cliente. Que aún bien para los productos manufacturados se podrá extender a la educación. De mañana una o dos, presentación nuestro grupo, algunos de las agencias internacionales que hacen estos rankings de la educación superior, usan el enfoque de satisfacción del cliente. Si quiere decir que es redefinir al cliente, a mí personalmente no me gusta pensar en estudiantes como clientes. Pero si los papás paguen una matrícula en un colegio o en una universidad privada, así se podrían conseguir los clientes. Y si el Estado ofrece un colegio en concesión a un grupo privado, pues se vuelve el Estado cliente. Por lo tanto, si debe el Estado de medir de alguna manera la satisfacción de los clientes para prorrogar, por ejemplo, un contrato de concesión, debe exigir a los colegios oficiales que no están en concesión que traen también a los padres de familia como clientes, sino simplemente como un estorbo, como un gran personal, un poco de borreros que hay que presionar para que vayan a los misiones, ni siquiera cada dos meses a recibir notas, etc. Es una cosa bien difícil de manejar el sentido de relación con el cliente en educación. Pero puedo negar que si los clientes, sean los que sean, no están satisfechos con la educación, algo pasa con la calidad. Yo pensaría que a partir del 94 ya no hay más debates sobre la calidad. Me equivoco, me gustaría verlo, porque precisamente en ese tiempo se ligó la calidad con un nuevo discurso, que es, a ver, que toquen con este, está, fíjense en la fecha de la primera edición de este libro, que precisamente después de la ley de la interlocución, donde muchas de las críticas que se hacían ya las había ganado FECODE en las discusiones en la Comisión Sexta del Senado y en la Cámara, y por lo tanto ya no eran diables, y por eso Carlos Ernesto Romero en la segunda edición hace un balance, digamos, de cómo el texto cuando descubrió Alberto Martínez era realmente de punta, de debate contra el currículo y la calidad. Pero en ese momento, después de la ley de la interlocución, ya prácticamente FECODE había ganado muchas de esas puntos. respecto al Ministerio de Educación, y por eso fue ese único caso latinoamericano en donde el Ministerio de Educación no tiene donde está la currícula. En cierto sentido, del 94 al 99, hay con unos 5 años en donde yo digo, ocurrió la naturalización del discurso de la calidad. Y ese discurso de competencia sí produjo una reacción inmediata, sobre todo porque también venía de las mismas fuentes internacionales del PIB y del Banco Mundial, de la OEB, de UNICEF, UNESCO, de las Reuniones Internacionales de Educación Básica, en Jontien, en Tainá, en Dakar, y porque lo habían importado de Inglaterra y Alemania al Senado, pero fíjense, para las competencias laborales que llevaban a la certificación para los oficios. Entonces, ahí sí hubo un problema, porque usted dice, define usted cuidadosamente qué es un bulldozer o competente, qué son las competencias que usted necesita para manejar un torno digital, o un atractor. Y para certificar a la persona, pues usted puede usar su lista de chequeo de competencias, pero usted no va a certificar a uno de estos operarios de alto nivel, con preguntas ser descritas y medios de opción múltiple. Usted lo sube algún 12, o le prende el torno y a ver si lo daña, o si da el material, o a ver si tumba lo pente con la tratomula, como se dijo, que decía el entrero respecto a la anticonedad. Por lo tanto, la entrada de las competencias laborales para certificación de oficios tampoco es todo un problema. El problema fue cuando trató de trasladarse también, como automáticamente y sin reflexión, a las competencias académicas. Por eso, yo diría que cuando el IFES se encarga de un grupo de la Universidad Nacional, quizá en el año 98, estaba Hernán de Bogoya, María Cristina Torrado, Carlos Augusto Hernández y otros, una reformulación de las preguntas del IFES para medir competencias, si hubo una traslación rápida del discurso de competencias sin la reflexión en esa, lo cual no quiere decir que sea muy bueno y mal. El asunto es que empezó a ligarse la idea de que el aumento de calidad se daba si se desarrollaban las competencias, que la medición de calidad se ligaba con la medición de competencias, y que las competencias docentes precisamente eran competencias para enseñar por competencias. Ahí vino ese cambio, por ejemplo, que muchos colegios que eran muy superiores en el IFES por competencias bajaran, y que muchos que estaban en esa región intermedia subieran a los ángulos superiores porque los estudiantes sí podían contestar mejor preguntas por competencias, pero es cómo se evalúa una competencia que está más relacionada con el saber hacer, con el uso del conocimiento a través de un examen escrito. Y por lo tanto, afortunadamente, sí se inició muy prontamente el debate de las competencias. Principalmente recuerdo un seminario dividido por Guillermo Bustamante, en la preagónica, donde yo participé varias veces, y él fue invitando personas a dar sus charlas sobre este tema, y se fueron recopilando estos documentos, y hay tres volúmenes que les recomiendo a todos, de criticar a las competencias dirigidas por el profesor Bustamante. Una de las primeras críticas era que las competencias vinían en una especie de tensión entre competencia y desempeño que había propuesto Chomsky para la lingüística. Chomsky llamaba competencia lingüística a un dispositivo que teníamos nosotros ya programado por evolución, llamado el dispositivo de la adquisición del lenguaje, el Language Acquisition Device, y, por lo tanto, todo niño normal que no tuviera un daño cerebral, pues, tenía la competencia lingüística, pero después, en los dos primeros años, tres primeros años, iba desarrollando esa competencia hasta lograr un desempeño de hablante nativo. Ese desempeño, entonces, vino una conclusión, si la competencia era sólo la capacidad inicial, o si la competencia era el desempeño final. Y muestra, Bustamante, claramente, que sí identificamos competencia al estilo Chomsky, con esa capacidad animada, no nos sirve para la educación. Se le da un poco la educación especial, para los neurólogos, para los psicólogos, y otras personas que tengan que ver con las, podríamos tomar, discapacidades cognitivas, pero en la educación básica no se brilla. Sin embargo, Bustamante, por lo tanto, sus colegas descubrieron que ya, en ese edad, se había dado en Estados Unidos contra Chomsky, y se le había mostrado que, aunque para la lingüística, existía esa competencia ya arombrada por la evolución, para la comunicación no. No, en la comunicación sí se podía diseñar más la competencia comunicativa, el desempeño fluido, flexible, que podríamos llamar competencia. Y efectivamente, estos autores los citan ellos como los que dieron el debate interno a la lingüística, y por lo tanto, en el que se ha adoptado la idea muy atinada, de no tratar de ver competencia lingüística al estilo Chomsky, sino competencias comunicativas al estilo de Adams, Kahneman y Swain. Y por eso, ese discurso de competencias sí sirve, por lo menos, para las competencias comunicativas. Entonces, en años, se hizo una selección de preguntas de competencia comunicativa interpretativa y de comunicativa argumentación. Ustedes ven que ahí falta la expresión, porque interpretar como que viene desde el texto hacia el intérprete, pero expresar viene desde el que formula el texto, o formula el argumento. Pero es que esas no se pueden ver, por preguntas cerradas. Por eso, no creo que se puede acceder como quería desde el texto a las propositivas. Al doctor Coguera le dice esta objeción. Y él dijo, sí, efectivamente, a las propositivas había que poner una pregunta real. Y se trató de poner un ensayo en una página en el cuestionario, en la parte final del cuestionario, dejarla en blanco, para una pregunta abierta. Ahí tienen ustedes trescientos mil ensayos de media página, para que los corrijan cuando puedan. Es imposible encontrar correctores, darle los criterios, y de pronto castigaron a un joven por entrar a una universidad, porque el ensayo no le gustó correctarlo. Por lo tanto, yo dudo que las competencias propositivas se puedan ver por preguntas cerradas, pero las interpretativas y las argumentativas también. Sin embargo, así como desde el punto de vista de la calidad de Tudam o de la posibilidad de extender el discurso de la calidad de los brutos a la democracia, también señaló el profesor justamente que no es fácil, aún aceptando que se puedan medir algunas competencias comunicativas y algunas competencias laborales, trasladar a todas las áreas académicas y a las competencias ciudadanas, pues también hay que cuestionar. Ahí hay una amenaza, hay una tensión que no podemos olvidar. Sin embargo, ¿por qué no, Anel? Está bien esa alerta, está bien esa cautela, pero ¿por qué no miramos a ver? Sí, sí nos puede servir. En el caso, que por eso me parece a mí que, infortunadamente, en la mayoría de los grupos más críticos, sobre todo en Bogotá, se ha optado por un rechazo de plano al discurso de competencias, al discurso de calidad y a un discurso de currículum, simplemente por esa ambigüedad, por esa ambagüedad y por su procedencia. Para mí me parece que hay otra alternativa que es la de que nosotros, un discurso potente al respecto. Y por supuesto, no estaría llegando a esta conferencia si no fuera porque opté por trabajar en lo segundo. El problema es que ya se sabía que en las conferencias como esta, si acaso cambian un poquito los discursos, pero no cambian las prácticas educativas. Los libros tampoco. Los artículos, los PDF en el Internet no son muy potentes para desarrollar el discurso de competencias de tal manera que se vuelva un cambio en la práctica, en la actitud. Y más o menos, en el contexto, sobre todo, como les digo, en algunos agentes de Bogotá, sobre todo en secundaria y media, con la Asociación de Institutos Educadores, una oposición muy directa y un agresivo al discurso de competencias. Pero, inventé una manera de jugar con las palabras, o sea, con los crucigramas, con los chistes, con las etimologías, que llamó el taller de vocablos y expresiones. Pero, ese taller no sirve sino con grupos pequeños como son ustedes acá en esta universidad o en las universidades que me escuchan, que tienen una tarea, por ejemplo, preparemos una acreditación de alta calidad o vamos a mirar si logramos renovar nuestro registro calificado, vamos a ver si logramos entrar en el ranking de las universidades que están ya acreditadas de alta calidad y dentro de ellas en los rankings internacionales. Si no hay un interés que vaya más allá de la mera erudición y la información, pues tal vez no es la pena hacer el taller de vocablos sino estar enterados del debate porque no va a caer nada en la universidad. Si, en verdad, si hay un grupo que sí quiere hacer un cambio en los currículos, en las mallas curriculares, en una nueva carrera, en una acreditación de alta calidad o en una renovación de un registro, si vale la pena hacer estos talleres porque ahí necesariamente va a aparecer en el currículo la calidad y las competencias sin alternativa posible porque ya se ha naturalizado en el resto de la sociedad porque ya todas las autoridades educativas, los periodistas, las asociaciones del padre y de familia, los exalumnos, los empleadores, le van a insinuir a usted currículos más pertinentes, mayor calidad en su oferta educativa y que sus ingresados muestren las competencias que se necesitan, por ejemplo, para el empleo o para el futuro del país. Para este tipo de juego que yo en la botella de vocablos y expresiones he encontrado que es mejor pasar de la palabra calidad o de la palabra competencia o de la palabra currículo de la palabra pertinencia a los verbos con los cuales se enuncian en las expresiones con mi gatillo de los usuarios. Entonces, por ejemplo, resulta que por calidad no hay verbo. Antana Mocos insiste mucho en este juego de palabras que me gusta a mí que es calidad y calidez. parece que tuviera la misma raíz de cualidad. Es positiva. Sin embargo, si lográramos mantener unidas la calidad y la calidez ganaríamos para ambas, pero qué verbo cuando usaré. por lo tanto aparece una relación con la cualificación cualificar o con la calificación y calificar que para la mayoría de los maestros exponerles un número de 1 a 5 de 1 a 10 o una letra a los estudiantes. Sin embargo, calificar en una escuela técnica o tecnológica distinto. Por lo tanto, uno empieza a ver que es que uno se deja ganar de esas primeras impresiones que dan las palabras provocables las expresiones y hay que hacerles un taller un poco más flexible y cálido y ojalá humorístico. Y entonces vemos que en realidad a veces sí es fácil encontrar que siempre hablamos de ser y de estrés hacer que esto aunque a veces en el torreo significa otra cosa. capacidad sigue con ser capaz pero competencia verdad de competir. Es la primera expresión que le da sobre todo los maestros de primaria secundaria y media. Parece que una competencia ciclistica necesariamente solamente va en un ganador ojalá sea en aire. Que hay que poner a competir a los estudiantes unos con otros al cual es el primero de la clase. A ver ¿quién se gana la beca? La beca. Por lo tanto en la educación siempre estamos fomentando ese tipo de competencia. Por lo tanto eso no es lo que quiere decir la palabra competencia con él. Y sin embargo como me prevenía con gran figura el doctor Francisco Pineraita el rector de licencia estos discursos de la competencia para decir que no es de competir también viene la trampa de que todos los egresados de las universidades que no van a competir por un puesto por una licitación no van a competir con los países de Corea Israel etc. con los que estamos firmando tratados de libre comercio no podemos satanizar el verbo competir con respecto a las competencias así como tampoco podemos tragarnos lo que interesa pero resulta que es que competencia que en otro medio asociado va a interesar y ese sí es el que me interesa ser competente. Por lo tanto tenemos que cuidar ese paso de los sustantivos que nos parecen en nosotros ya objetos conformados en la cultura al verbo de cómo funcionan en las prácticas en las tareas en los empleos en los oficios en el estudio y en el trabajo y detrás de ella está la propuesta de la teoría general de procesos y sistemas que desarrolle la misión de ciencia educación y desarrollo a partir de la teoría general de sistemas y por las críticas que recibí cómo el paso del sistema como un objeto armable y desarmable al verbo del proceso es la clave en estos distintos juegos verbales que no están llevados. Noté que antes de devolverse los sustantivos era conveniente pasar por los adjetivos por ejemplo competente parece un erudio verbal que se usa como adjetivo pero de todas maneras muy rápidamente la obra llega a usted a los sustantivos astragos y bien ustedes unos detalles de tipo marcador discursivo claves para este tipo de talleres cuando ustedes ven la terminación de este estilo inmediatamente notan que hay un juego lingüístico de abstracción que no existía en griego que en latín clásico tampoco existía pero la filosofía escolarística medieval encontró una manera de utilizar estas terminaciones astragas mire usted por ejemplo calidad calidez competencia o valentía o valía competencia y la valiosa terminación en cierre no se sabe si es el producto o es el proceso cuál es la producción de café el número de gusto de café o es el proceso de producción durante todo el año ya Marx había señalado el problema ideológico que quiere utilizar la terminación de producto para no ocultar el proceso de todas maneras si un profesor llega a clase a enseñar a los estudiantes la propiedad conmutativa de la adición o pero también la conmutatividad de la adición bueno todos los alumnos de la primaria saben que la suma da lo mismo en cualquier orden que se dice más al hablar de la propiedad de la conmutatividad de la adición siempre que se trata de ofrecer a los alumnos de formarles una convulsión mental y por lo tanto también nos pasa con la palabra calidad competencia evaluación que si no le hacemos este juego de vocablos este paso a los verbos de procesos nos estamos dejando llevar o por una falsa atracción y valoración o por un rechazo un poco visceral a la palabra si nos reunimos como parte de los talleres a hacer las equipomunidades vamos a ver que en la tini grego no existía sino las preguntas ¿cómo es? ¿cuánto es? ¿cuánto vale? ¿cuál es? y de ellas viene la palabra cuantas y la palabra cuantitas que ya son con terminaciones abstractas medieval y por lo tanto también con competencia y con calidad tenemos que buscar el juego de la etimología y ver que competencia parece más la potencia histotélica como prestar acto mientras que calidad viene más como del abstracto de aquella pregunta por ¿qué tipo de proceso está bajo la discusión? y poco a poco desde la filosofía en donde cualitas podría ser positiva o negativa en castellano ya no creerse la palabra cualidad y calidad como positiva que es una deriva que es difícil de notar cuando uno no está leyendo textos más antiguos y que la palabra calidad era simplemente una cual detrás del accidente ontológico que le caía a la sustancia y lo único pasa por la etimología de competencia empieza uno a notar cosas como por ejemplo esta raíz con esta este prefijo común que es el mismo de comunicación el mismo de comunidad y por lo tanto podríamos acentuar en ese competir la cooperación o la competencia en el sentido de rivalidad y lo cooperativo o lo competitivo ambos podrían estar dentro de un discurso más potente de competencia por eso yo prefiero asociarle a las competencias atendiendo a la sugerencia del doctor Piedra sin satanizar la otra competencia ligar con el hecho de ser competente y por lo tanto esa competencia no se puede limitar a la habilidad no se puede limitar los conocimientos como están en la cabeza del estudiante así sea primaria secundaria media o universidad tenemos que extenderlo también a la actitud a la calidez a la motivación o inclinación y por lo tanto me llevó este juego de palabras a mirar lo que se llama disposición estar un bien dispuesto para aprender bien dispuesto para un oficio para un trabajo o para una disciplina académica y efectivamente vi que este juego entre habilidades estresas conocimientos competencias motivaciones actitudes estaba configurando un nuevo discurso que iba más allá de los objetivos más allá de los logros y había razón para que lo continuáramos también con un nuevo tipo de enseñanza un nuevo tipo de evaluación pero hasta que no desarrollemos un discurso más potente de las competencias no podemos hablar de cómo enseñarlas o de cómo enseñar para o por competencias ni de cómo evaluar para por si sobre otras competencias como decíamos en la lista de las preposiciones y me encontré por casualidad sobre un escritorio un libro azul de la OECD que es muy bien la OECD nos hace todas las recomendaciones que hicimos en la misión de sabios o de ex sabios hasta el día efectivamente la OECD tiene dos volúmenes de un trabajo muy largo en un proyecto de competencias que se llamó CDCO Subjecting and Defining Competencies competencias claves para la vida a mí de ustedes dos años anteriores a la llegada del discurso de competencias acá y aparece en 2003 el siguiente tomo de Raji y Sabini en producir ya por menos el primero en el fondo de cultura económica en Suiza pues se había hecho una serie de eventos y discusiones y se habían pedido documentos a muchos profesores que aparecen en estos dos volúmenes sin ayudar a completar mi discurso simplemente en la Universidad de Pablo se había trabajado lo que se llamó la enseñanza para la comprensión o Teaching for Understanding que durante muchos años fue proyecto bandera proyecto cero en el cual trabajé con Verónica Boyce en Argentina discípula de Garnet con Rosario Granam en Colombia y todo el grupo de Perkins en el proyecto cero en lo que ellos llamaron disposiciones cognitivas estar bien dispuesto para aprender o bien dispuesto para las matemáticas o bien dispuesto para las ciencias fue una extensión de la enseñanza para la comprensión que se desarrolló en la Universidad de Pablo pero ya desde el libro de enseñanza para la comprensión meditado por Marta Stonewalski aparece muy claramente la relación entre competencia sin esa palabra sino en una definición del conocimiento que está relacionada con el uso flexible bien motivado reflexivo oportuno del conocimiento para que no se quede en la cabeza congeladora sino que vuelva a ser un conocimiento actual la inteligencia también en esos proyectos de Jardot se llamaba una capacidad llegaron a la idea de las capacidades de Marquia Sena en economía y hoy día parece que el Sena quiere volver a hablar de capacidad pero para mí es un poco un gran proceso porque capacidad es un concepto sombría que cubre las distintas capacidades potencias facultades competencias y la disposición por lo menos en español está más ligado con la motivación más ligado con el actitud y efectivamente díganme cuál de ellas no debe aparecer en un discurso potente de competencia capacidades que no aparecen y si el Sena vuelve a trabajar pues bienvenido disposiciones también me parece que ese aspecto motivacional que tiene la disposición es claro subraya lo afectivo la definición pero también falta todavía esa relación directa con el uso con el desempeño flexible y exitoso que derrota o comprota la competencia por eso no está bien definido como lo dice Líctor es que competencia es el uso en el contexto una cosa es la competencia y otra el uso vuelve a caer el nuevo problema de Chomsky competencia versus desempeño en el sentido de performance por lo tanto la diaria pero competencia performance no es la que nos sirve en la educación la que nos sirve es capacidad aptitud pero relacionada con el desempeño o la optimización por eso se ha dicho también que podríamos hablar de la competencia como una cierta aptitud con actitud de utilizar conocimientos y habilidades en cualquier competencia tenemos que tener en cuenta esa parte del conocimiento en inglés se usó know-how y no act o no what en el español hablamos de saber qué y saber cómo a veces llamamos contenidos o conocimientos al saber qué y habilidades o destrezas al saber cómo también eso de todas maneras lo necesitamos y ya lo sabíamos desde que trabajamos por contenidos objetivos y lógicos pero necesitamos algo más y esto es algo que lo aprendí también del grupo de Berkins y sus amigos en un trabajo que ellos llamaban la inteligencia en el mundo salvaje cuando termina su profesión empieza a utilizar los conocimientos del mundo salvaje y todos estamos de acuerdo por ejemplo en que cuando uno le toca enseñar la primera vez un curso aprende más que lo que aprendió en la universidad y cómo el uso de esos conocimientos probablemente se ha impuesto con la universidad porque sí aprendió mucho allí pero no aprendió en el sentido de ser un profesor competente de esa asignatura y por eso en el proyecto cero empezaron a trabajar en el año 98 también hasta el 2000 y aquí está la cita de Cristian Secor y Riu no alcanzé a escribir algo en castellano en una revista de la universidad y benomenica en ese mismo año y por eso empezamos con un modelo muy simplificado que llamamos el modelo de tres patas que son la pata de la actitud de los reconocimientos de la actitud de la actitud de la actitud de la motivación y algo nuevo que llamamos el radar para identificar las oportunidades de usar el conocimiento este modelo simplificado tiene pues una propuesta que combina en una de las patas todo lo que lo que voy a llamar conocimientos y habilidades o destrezas o contenidos podemos separarlos y ustedes quieren un dos y me gusta más la inclinación motivación actitud y esa nueva dimensión de la sensitividad a lo que es oportuno y en este libro que el patoteórico de la tesis de uno de mis estudiantes del doctorado de la humanidad de David Arturo Acosta esto está acabo de salir en la editorial UNITEC que es la universidad de habilidades competencias y experticias tratamos de desarrollar este modelo de las tres patas y en otra tesis doctoral que estoy trabajando con un economista de la universidad nacional de Gustavo Junca estamos en una cuarta pata que también la tomamos de la reflexión de la OECD de Raji y Salganik y también la tomamos de una porque que se hizo en los Estados Unidos en Harvard y en MIT dos grandes profesores de ellos eran la primera administración pero se tomó para la educación la idea del practicante reflexivo la cuarta pata sería la dimensión de la reflexión que proviene de estas dos fuerzas se hizo también un trabajo en los años 2000 a 2010 prácticamente por Rosario para Emilio Franco en las competencias ciudadanas la doctora Cecilia María Vélez fue la secretaria de Educación de la 2002 y fue ministra durante ocho años y para mí el mejor documento de esos ocho años en el Ministerio de Educación es el de competencias ciudadanas y tiene este cuadrito que me gusta mucho tanto por los íconos o por los nombres en donde Rosario de Arroyo propone que lo que antes se llamaba conocimientos de cívica no se pongan como competencias o sea sería una pata que podríamos llamar condiciones necesarias pero no suficientes dado que se tengan esos conocimientos por ejemplo sobre las tutelias sobre las elecciones sobre los candidatos tendríamos tres tipos de competencias que se van a integrar en la competencia ciudadana unas más cognitivas unas más emocionales afectivas disposicionales de inclinación de actitud y unas más de tipo comunicativo y esta es como la descripción que ofrece Rosario Garamillo para estas competencias ciudadanas que se ven mejor después del modelito y es esa combinación de lo cognitivo lo emocional lo comunicativo que se relaciona precisamente con la paz la paz la convivencia la democracia el respeto a las diferencias y cada vez más los aspectos de la ecología o el medio ambiente como complemento necesario al eco pero pero miren que ya esto no es una definición ya es una expresión más para el taller en donde se combinan las ideas de lo cognitivo lo emotivo y lo cognitivo por lo tanto yo creo que dentro de este discurso de las competencias debemos pasar más allá de lo que el ministerio propuso para los colegios que son las competencias ciudadanas y efectivamente el nuevo IFES Saber 11 y el nuevo ECAES que ahora llama Saber Pro van a tener algunas preguntas de competencias ciudadanas para darles mensaje a los universales que el discurso de competencias no debe ser solamente para sacar profesionales competentes en el sentido de ejercer y de su profesión afortunadamente el caso de los Núñez el caso de los hermanos Moreno y ahora el caso de los edificios FES en Medellín me exime de que me quedan muchos argumentos al respecto pero respecto ya al discurso más potente de competencias también prefiero sin satanizar abandonar un poco el aspecto de la competitividad de poder superar a Corea y a Israel y a Singapur para ser más competentes en un sentido que involucre esa satisfacción por la actitud y motivación positiva por el uso flexible del conocimiento pero también para potenciar las capacidades del país sin olvidar que la palabra competir puede tener también un aspecto de cooperar para competir o de competir en el sentido de cooperar para poder tener buen trabajo en equipo equipo de ciclistas o equipo de corredores de automóviles pues también están compitiendo pero ellos saben que hay uno que ellos van a apoyar para que gane pero todo el equipo compite con nosotros equipos cooperando y ese aspecto de combinar el trabajo personal con el trabajo en equipo es algo que todos los empleadores en la industria y en el comercio están pidiendo y están diciendo tal vez un demasiado individualista en la manera de evaluar en la manera de calificar en la manera de poner las recompensas y los honores a los estudiantes y no estamos desarrollando ni manera de evaluar ni de trabajar en equipo por lo tanto hay que resaltar ambos aspectos de la palabra latina como pp yo prefiero que las personas si sean competentes no ser produciendo profesionales sin competencias por lo tanto una de las cosas que tenemos que tratar de mejorar en nuestra manera de utilizar el discurso de competencias es no ponernos como el tope al cual deben llegar los alumnos ojalá en el grado 11 algunos de ellos y todos al final de su carrera profesional para mí el competente apenas está a medio camino entre el aprendiz y el experto hay mucha investigación en lo que se llama el paso de novicio a experto y efectivamente yo propongo que formamos por lo menos cinco niveles de paso de novicio a prácticamente competente a proficiente a experto y en este libro David Acosta propone uno más que se llama Los virtuosos por la manera como lo usamos en el arte y aquí está por cierto muy competente proficiente experto pero son muy pocos los virtuosos de cada instrumento musical y por eso no pensemos que no podemos ser competentes que experto no tenemos que formar en los colegios expertos no tenemos tampoco que formar en una carrera de cuatro o cinco años una persona experta en Estados Unidos por dentro de la carrera de medicina o de arquitectura o de derecho tiene que haber hecho los cuatro años de colegio tiene que tener 22 años y ahí sí habrán descubierto la carrera de medicina o de derecho etc por lo tanto la necesidad es malísima y por lo tanto no hace falta los orientadores profesionales en los high school por lo tanto tampoco nosotros de nuestros pregrados tenemos por qué proponernos formar expertos que a través de la especialización y las maestrías los distintos posgrados la experiencia el ir y volver la profesión a la universidad es como vamos a desarrollar los expertos y por eso fíjense ustedes que podríamos poner como una escalera de níganes como que no me llamamos y la competencia apenas nos trae la mitad el camino ahora si no tenemos algunas escaleras de acá a acá entonces también cómo podemos evaluar que se está progresando en el nivel de competencia no va a estar con un salto de acá a acá y de acá ya y todavía que hay el perifoso por acá tenemos que desglosar ciertos niveles de competencia para poder evaluar el progreso en el nivel de competencia por eso propuse no otra definición sino que después del taller de vocabos y expresiones se aprecia como en una expresión cada vez más larga como la que propuso Rosario Maronillo para las competencias ciudadanas yo propuse esta para las competencias para el Ministerio de Educación cuando se estaban redactando los estándares básicos de competencia a la viceministra de turno le vamos entonces describir cuidadosamente esos niveles de competencia llegar a una cierta ciertos acuerdos de pedagogía didáctica que llaman por competencias a mi no me acaba de gustar el nombre yo preferiría decir enseñar para el desarrollo de las competencias y lo mismo evaluar por competencias si no le gusta el nombre también estaría de acuerdo pero tenemos que buscar una manera de indicarle a los colegas que aquí hay algo que trabajar respecto a cambiar la pedagogía de la vida y cambiar la valoración y la evaluación por eso de estas expresiones preferiría esta apoyar el desarrollo de competencias es distinto el profesor que cree que está comunicando la competencia como cuando yo hablo aquí en el polio y otra cosa es que uno ve que el estudiante es el más interesado en desarrollar una competencia y usted está trabajando por encima de su hombro Perkins tiene una muy hermosa dice el profesor que trabaja en este sentido debe enseñar cómo mirar por encima de su propio hombro dar la pregunta el impulso la evaluación la evaluación oportuna para que el estudiante vaya aprendiendo a mirar por encima de su propio hombro y entonces se va a ser competente y ojalá algún día el experto el problema es cómo ahí me he encontrado también haciendo talleres de expresiones con una expresión que le llamo el lenguaje aborigen de casi todos los jóvenes que conozco que es la siguiente y eso para que la evaluación que he venido en todas las horas desde el preescolar hasta el posgrado inclusive en el doctorado la epistemología para que resulta que esa pregunta que nos molesta tanto sobre todo a los matemáticos y a los filósofos y a los físicos y a los químicos es la que nos está llamando la atención sobre la diferencia entre un contenido un objetivo y la competencia ¿por qué me va a hacer así más competente saber eso que usted quiere que lo aprenda? para nosotros es difícil como maestros sobre todo cuando tenemos unos cuantos años de estar repitiendo el mismo curso por ejemplo he tenido mucho problema con los profesores de trigonometría porque hace 100 años estudiando trigonometría en las ingenierías en los colegios en decimulado etcétera pero la trigonometría ya desapareció de la topografía la topografía se hace con un GPS y los números que aparecen ahí ya no son ángulos son posiciones geográficas 75 grados meridiano de Bogotá no es un ángulo mayor de 90 grados ¿cómo hacer un ángulo para responderle a un estudiante en qué le aportan sus competencias profesionales ciudadanas laborales la trigonometría como ha enseñado viene entonces una reacción de los profesores sobre todo los más veteranos en contra de las competencias ¿por qué? porque no pueden contestar a las preguntas de los aborígenes que pulmuran en sus clases y efectivamente eso pasa con el cálculo en 11 por ejemplo ¿qué bueno Colombia es el único compañero del mundo que exige cálculo a todos los bachilleros y es porque yo no puedo contestar pero sí me he hecho a muchos enemigos en el grado 11 porque ellos es lo que ellos enseñan y lo que sienten que los hacen los profesores de más estatus en su colegio son los de la cálculo como que el doctor Vasco dice que de fruto de las competencias no debería enseñarse el cálculo no debería enseñarse en todas las universidades en todas las carreras para ver a cuántos eliminamos por perder el cálculo en los primeros meses a eso se está reduciendo el cálculo en la mayoría de las carreras al filtro de exclusión de los estudiantes me decía la directora de bienestar familiar de bienestar estudiantil de Ángel que ya no conoce un solo caso de preservación estudiantil en el ángel pero sí conoce mucho de exclusión por el promedio de notas de matemáticas estamos reduciendo los conocimientos y habilidades del cálculo tan sumamente importantes en tantas profesiones carreras tecnologías etcétera a un mecanismo de exclusión esas preguntas ya son para qué me parece que son las que me llevan a un trabajo que no puede ser impuesto porque el de cargo y lo que había que cambiar el currículo la competencia o porque el SENA cambió el proyecto y los puso otros indicadores de competencia o porque dieron orden de cambiar los logros o los objetivos a competencia desafortunadamente parece que estas preguntas irritan y producen una amenaza en los profesores y no he podido superar esa resistencia a menos que como les decía haya un grupo que esté empeñado en hacerlo y entonces iba a darle a hacer un taller de vocablos para aprender la única manera que en este lo que se puede enseñar por competencias que es entrar en través a las situaciones a los estudios de caso a algunas de las estrategias didácticas que tenemos para ver efectivamente para qué por qué cómo se aplica en las competencias profesionales académicas sin embargo este cuarto punto todavía está bastante crudo yo algo les voy a hablar como el hecho sobre qué son cómo se describen cómo se desmenuzan y se desgrosan las competencias pero cómo enseñar por competencias todavía me queda bastante difícil y enseñar para apoyar las competencias fuera de este sistema de hacer situaciones problema relacionadas con estas preguntas de los estudiantes del porqué y el para qué dejan la más difícil de todas sin resolver porque ya sabemos que no se pueden resolver no se pueden evaluar la mayoría de ellas por preguntas cerradas pero las pueden evaluar a nosotros en clase de manera distinta nosotros se pueden poner preguntas abiertas muchos sí pueden poner problemas que se han de las situaciones de donde surjan problemas tanto para el estudiante como para el profesor y por eso más difícil de todo para mí en este momento es el de cómo evaluar el progreso en el nivel de competencias sabemos que por las preguntas escritas podemos evaluar las competencias comunicativas interpretativas muy importantes las comunicativas argumentativas muy importantes y las otras son por eso esta idea de estudiar cuáles serían las competencias transversales en las que todo el mundo propio está de acuerdo de que la competencia escritural o escriturística es clave en todas las profesiones pero como se viene eso por preguntas cerradas el producto de la escritura se puede medir en su interpretación o si es argumentativo la fuerza de su argumentación pero la producción de la competencia escriturística solo la puede medir el profesor en la cotidianidad de la humanidad por eso sabemos bastante sobre la pata de la aptitud algo sabemos de los mismos o de Dios de Blu sobre la motivación y la reflexión pero no sabemos casi nada de cómo desarrollar la sensitividad de ese radar de que aquí es donde yo puedo utilizar mi competencia por eso se ha vuelto en la investigación en enseñanza y evaluación por competencias a lo que se sabía en psicología cognitiva sobre el problema de un transfer la transferencia de una situación a otra el aprendizaje que se transfiere de la situación en clase a la situación de la vida real esa sería la competencia pero se sabe un poco sobre el transfer durante 10 años realmente aún muchos psicólogos abandonaron esta idea de la transferencia en las competencias porque ustedes saben que el psicoanálisis la palabra transferencia tiene otro sentido de la afectividad que se genera en un paciente pero aquí estamos hablando de precisamente de la transferencia de un aprendizaje que en clase estuvo ligado a un contexto cuando se descontextualiza la oportunidad de utilizarlo en un contexto nuevo le recomiendo este sorbio que dirigieron Perkins y Salomón el año anterior todo un número completo de el que se trata sobre este tema de la transferencia y la única propuesta viable que veo es precisamente la de enseñar a transferir a situaciones cercanas nunca enseñando un conocimiento ligado solo a un contexto sino por lo menos a dos o tres cada vez más aleados de tal manera que el estudiante aprenda a pasarlos a esa nueva situación en la cual va a ser evaluado y sobre todo en la cual va a ser evaluado por la vida por la profesión por el éxito o fracaso que ojalá no se le cargue la torre 6 por eso esta idea de las situaciones problemas que empezamos en el Ministerio de Educación en el año de los 90 van adquiriendo cada vez más fuerza en las universidades claro que esto venía de los estudios de casa de Fargo pero ahora el estudio de casos se toma no como una situación que el estudiante tenga que resolver sino como una situación que genere distintos problemas mal definidos en donde haya información que sobra en donde haya información que parte en donde parte de la resolución de la situación no es leer a ver qué numeritos hay para sumarlos o multiplicarlos es averiguar qué falta en esa situación problema en ese estudio de casos y muy relacionados con problemas internos de la institución con problemas del país como la reforma de la ley universitaria problemas de la paz por ejemplo han tenido mucho éxito en simular debates de La Habana entre los estudiantes que nos toman unas posiciones u otras en pesar del problema agrario el problema jurídico el problema de la representación política el problema del perdón son realmente problemas que apasionan a los estudiantes y donde uno ve que sabe mucho más de ellos de lo que aún podríamos ofrecerle nosotros como profesores pero aunque esté descrita como el método potente de desarrollar por las competencias estas situaciones pero todavía dejan muchas dificultades prácticas en su elaboración y desafortunadamente muchas de las plataformas virtuales que estamos utilizando para hacer los OAS o objetos virtuales y aprendizaje están bien desarrolladas para los objetos virtuales como los desarrollábamos antes pero todavía no veo yo en las distintas plataformas como implementar este tipo de enseñanza por competencias o para el desarrollo de las competencias a través de los objetos virtuales pero debido a la capacidad de simulación que tienen ahora los computadores es obvio que el futuro de las situaciones didácticas está en las experiencias de simulación virtual fíjense ustedes que hay ya desde los años 90 trabajamos situaciones problemáticas un pensamiento inter y transdisciplinar por problemas que hay en por ejemplo hubo en la facultad de estudios interdisciplinarios hoy día muchas universidades están trabajando también en maestrías interdisciplinarias el doctorado humanizando ese índice juventud es de ciencias sociales en verdad dígame una ciencia social que no sea importante para resolver los problemas de la niñez o de la juventud por lo tanto tenemos que mirar que ya hay en la literatura y la experiencia de muchos docentes universitarios experiencia con unidades interdisciplinarias los proyectos parae por ejemplo en los colegios han dado ya mucha experiencia en manejar todas las ciencias las artes las matemáticas el lenguaje en un proyecto educativo ambiental y por eso explorar las mejores prácticas y las innovaciones educativas nos va a ayudar a que el discurso de competencias no se queden en refinar unas expresiones muy finas sino en cambiar también las prácticas docentes en este evento sigue quedando pendiente como que va a poder ese desarrollo de competencias y de pronto en un año si me invitan tendría algo que contarles pero ahora todavía lo veo en la parte más difícil de este discurso pero no es para que lo utilicemos como disculpa para no actuar sino para que lo utilicemos como incentivo para continuar esta tarea difícil de desarrollar un discurso potente sobre las competencias para que no estemos dentro de 20 años volviendo a evaluar Colombia el río de la oportunidad para volver a repetir las mismas lamentaciones debemos de lamentarnos y de lamentarnos la no esperemos a otro siglo más de atrás para el país porque para mí este duro discurso potente de competencias que se desarrollen métodos técnicas y estrategias de docencia universitaria para el desarrollo de las competencias que llega a saber evaluar nosotros así no sea por preguntas escritas sino por distintas maneras de compartir con los estudiantes de utilizar la co-evaluación de sus padres de manejar la auto-evaluación y los sistemas de honor para que no nos restiquemos a seguir ofreciendo baja calidad de nuestra educación y lo mismo el que se quiera oponer radicalmente este discurso sea porque un invado sea porque viene de entidades multinacionales me parece que se está resignando y nos está obligando a continuar en esta calidad de la cual si no sabemos quejar y sin la cual nos ayudaríamos del discurso de los empleadores de los padres y madres de familia y de los mismos estudiantes que siguen preguntando ¿y eso para qué? la formulación que estoy usando es el paso del conocimiento inerte que está en la cabeza al conocimiento actuante en la tarea nueva del conocimiento que está inactivo en los libros en los computadores en los miles de pdf que vamos acumulando en nuestro portátil al conocimiento activo que está sirviendo para resolver los problemas un conocimiento que aunque estuviera allí sería inoperante un conocimiento operante para resolver los problemas del país eso para mí sería una educación por calidad y una educación para el desarrollo de las competencias por eso hablemos de aprender más bien que el verbo enseñar hablemos de orientar nuestra práctica a que ellos vayan a ser competentes que ellos desarrollen sus competencias y la competencia docente es decir nuestra capacidad habilidad conocimiento motivación sensitividad reflexión para acompañarlos en ese problema pero si alguien sigue oponiéndose radicalmente a los cursos de competencia me da pena con mis colegas decirles que se reciben a seguir graduando profesionales incompetentes por eso no nos procuramos formar los expertos y los prioridades pero si los competencias así podrán dirigir su mirada con tranquilidad a esa magnitud inmensa de los problemas que crean a la ciudad al país a Latinoamérica de los Doctor Vasco, muchas gracias parece que el público hubiera quedado con ganas de más porque no querían aplaudir muchísimas gracias a todos por su asistencia ya no nos volvemos a ver en esta cátedra gracias por su asistencia de hoy, todo el semestre gracias